Quiero que no se me acerquen, que no me molesten Que me dejen solo llorar mi dolor Siento que no es el momento, pues mi pensamiento Ahora está muy lejos, pensando en mi amor Ella voló de mis manos, y con sus engaños mató mi ilusión Quiero llorar mi dolor, hasta que mis ojos se sellen mejor Porque ya no quiero seguir enamorando, no tiene razón Quiero arrancarme su amor, porque está acabando con mi corazón Hoy no quiero amigos, solo quiero un trago Y ahorita me voy Y hoy no quiero nada amor mío, solo quiero estar tomando Ella voló de mis manos, y con sus engaños mató mi ilusión Quiero llorar mi dolor, hasta que mis ojos se sellen mejor Porque ya no quiero seguirla adorando, no tiene razón Quiero arrancarme su amor, porque está acabando con mi corazón Hoy no quiero amigos, solo quiero un trago Y ahorita me voy Cariñito de mi vida, dime a Dios por qué me voy No te quiero ver llorar Ya no tardaré en volver, aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Y algún día te escribiré Para que sepas de mí, aunque yo me encuentre ausente Y pensas que estoy aquí Cuando riegues esas plantas, riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida, ruega a Dios mucho por mí No me vayas a llorar Si en el día que muero yo solo quiero que me guardes luto en tu corazón Cariñito de mi vida, dime a Dios por qué me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver, aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Aquí parado en la puerta de mi vida, no te quiero que me vaya lejos no te dejo de querer La puerta de esta maldita cantina Se me revela la ingrata Que fue la cruz de mi vida La que también por sus besos Yo me perdí en la medida Perdido en el vicio hundido, dolido del corazón Viviendo de una limosna, durmiendo en cualquier rincón Perdido por un toriño, nomás tomando licor Soy borracho sin cantina, sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero, no me corras por favor Déjame solo en tu cuerpo, no tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta, la que será mi parte Soy borracho sin cantina, sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero, no me corras por favor Ay amigo cantinero, no me corras por favor Déjame solo en tu puerta, no tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta, la que será mi parte ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando llorando? Tan solo ando navegando en el reto más felico No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada, cuando te tuve abrazada Justito de aquel papá Sentiste que te besaba Ya luego que te espinadas empiezas a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Pa' qué andas contando que ya te perdí? Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Gozotas sin rumbo que el viento arrastró Gozotas sin rumbo que el viento arrastró No creas que fue vacilada Gozotas sin rumbo que el viento arrastró Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel papá Sentiste que te besaba Ya luego que te espinadas empiezas a llorar ¿Pa' qué andas contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Gozotas sin rumbo que el viento arrastró Me emborracho porque estoy muy solo y triste Porque sé que también tú andas tomando Si te encuentro yo sé bien que andas brindando Por el olvido de un amor que fracasó Brindo por mí que algún día pueda olvidarte Brindo por ti que algún día pueda encontrarte Rompe tu copa como tú rompes mi alma Que destrozada aún se acuerda de ti Brindo por ti que algún día pueda olvidarte Brindo por ti que algún día pueda olvidarte Que algún día pueda encontrarte Que algún día pueda encontrarte Rompe tu copa como tú rompes mi alma Que destrozada aún se acuerda de ti Yo soy el muchacho alegre que se amanece cantando con su botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy, pregúntanselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre del cielo favor Yo recido Con una baraja nueva los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el modito de hablar Eres como la sandía Quieres muy verde por fuera si quieres que otro te goce Espérate a que Yo muera No tengo padre ni madre ni quien se apiade de mí Solo la cama en que duermo Se compadece De mí Yo con esta me despido A orillas de un campo verde Que aquí se acaban encantando Versos del muchacho alegre Música 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 Hay amores que se sienten cuando deciden volar Música Cuando más uno los quiere Ellos dicen que se van No importa que tú les llores Música Ellos ya no vuelven más Música Yo tuve un amor como este Por cierto Me pago mal Música Ahora brindo, tomo y lloro Para poderla olvidar Y hasta parar mi botella Música Pienso dejar de tomar Música Música Lindo por la que más quiero Tomo por esa mujer Aunque es engrata y traidora Yo siempre la de querer Siento que me parte el alma Música Si ya no la vuelvo a ver Música Música No todo es malo en la vida Lo acabo de comprobar Música Apenas ayer te fuiste Hoy tengo otra en tu lugar No importa que tú no vuelvas Música Música Otra me va a consolar Música Brindo por la que más quiero Tomo por esa mujer Aunque sea ingrata y traidora Aunque sea ingrata y traidora Yo siempre la de querer Siento que me parte el alma Música Si ya no la vuelvo a ver Música 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 Señores pido licencia pa' cantarle A mi amor Música Y decirle lo que siente el pescado a un nadador Música Andando en la mar pescando, andando en la mar pesqué Música A una joven de quince años que de ella me enamoré Música Que tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti Música Recordando las caricias y los besos que te di Música Quisiera ser pescadito, chiquitito y nadador Música Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Música Música Soy como el agua del río que no consiente basura Música Tengo un amorcito nuevo que huele a piña madura Música Ya con esta me despido, ahora sí encontré un amor Música Aquí se acaban los versos del pescado nadador Música Música Ay, te mando esta carta de luto Música Pa' decirte lo mucho que siento Música Que es tan grande el amor que te tengo Que ya siento mi corazón muerto Música Esta carta con sangre descrita Música 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 Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Solo así lograré consolarme Porque Dios me mandó este camino Música Música Al llegar esta carta a tus manos Solo quiero pedirte un favor Solo quiero pedirte un favor Música Que te fijes muy bien lo que dice Para alivio de mi corazón Música Música Cuando escuches sonar las campanas Del reloj que esta frente al panteón Música Música Solo quiero que mires al cielo Y que reces por mi una oración Música Música Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Solo así lograré consolarme Porque Dios me mandó este castigo Música 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 Yo tengo pesos para aventar para abajo Yo tengo pesos para aventar para arriba Aunque me vista de manta y de guaraches Tú no te acabas mis pesos en tortillas Música Me llaman vago porque ando en todas partes Porque en las calles me ven de lado a lado Pa que trabajo si no lo necesito Yo tengo unas que jalan el arado Música Y pa que trabajo si no lo necesito compa Música Música Pa que presumo de traje y de corbata Como presumen los de la nueva moda Andan boleados, peinados y planchados Pero en la bolsa no traen para una suda Música Música Yo tengo pocos amigos en el mundo Yo siempre corto al amigo interesado Si jalan jalo, si no ahí le paramos Más vale solo que mal acompañado Música 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 Y aunque todo te lo di Música 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 Y hoy me pagas con traición Al amor que yo te daba Yéndote con otro amor Y eres a mi corazón, me clavas mil puñadas ¿Dónde crees que has de encontrar este amor que yo te he dado? ¿Quién crees que te iba a adorar como a ti yo te adoraba? Si a mi lado tú viviste como reina, yo viví siendo tu esclavo y hoy me das este dolor ¿Dónde crees que has de encontrar este amor que yo te he dado? ¿Quién crees que te iba a adorar como a ti yo te adoraba? Si a mi lado tú viviste como reina, yo viví siendo tu esclavo y hoy me das este dolor Yo le dije no te vayas, por favor no me des penas Mi corazón ya no puede soportar tantos problemas Mientras yo la aconsejaba a la puerta se acercó Me dijo voy a la esquina, pero ya no regresó Que se fue con un amigo, a quien tanto visitaba Cuando yo no estaba en casa, con ese hombre se acostaba En el rincón de mi casa me puse a llorar por ella ¿Cómo pudo ser tan falsa, tan ingrata y traicionera? Que por allá andan diciendo que su amor ya fracasó Con el hombre que vivía y por él me abandonó Ojalá que no regrese, no quisiera ni mirarla Porque la sigo queriendo y pudiera perdonarla Que se fue con un amigo, a quien tanto visitaba Cuando yo no estaba en casa, con ese hombre se acostaba China de los ojos negros, ¿por qué me miras así? China de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Si me miras con desprecio, mañana me voy de a ti ¿Quieres platicar conmigo? Asómate a tu balcón Pa' decirte lo que siento dentro de mi corazón Ella sacaba el pañuelo y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin este amor? Ella me decía llorando que te alegras de vos Y si acaso tú te embarcas, sabe Dios si volverás Llena de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí Ya no quiero que me quieran, no seas necia No dirijas tus miradas hacia mí Lo que tengo para ti es mayor despreción Vive sin mí como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con el agua se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Y vino el viento y lo que pasó voló Y nos separó a los dos Ya no quiero que me quieran, no seas necia No dirijas tus miradas hacia mí Lo que tengo para ti es mayor despreción Vive sin mí como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con el agua se secó Y esa milpa con el agua se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó voló Y nos separó a los dos Cuando nadie te quiera Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todas con el alma en pedazos A buscar en mis brazos un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo no te quede ni gota Y a la luz de tus ojos se comienza a bajar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mis besos los que tanto desprecias Para hacerte llorar Cuando nadie te quiera Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Y un destino implacable Quiera ver tu final Yo estaré en el camino donde tú me dejaste Con los brazos abiertos del amor inmortal Porque quiero que sepas que no sé de rencores Que a través de mi padre me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas mis tristezas de amor Aunque tú no quisieras Y aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar Que a través de mi padre me encantaría Y un destino implacable Conozcas mis tristezas de amor Música 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 Salieron de madrugada, solía el cantar de los gallos Iban a hacer dos jornadas, a lomo de sus caballos La fiesta se celebraba, en el rancho del pitallo Su padre les dio un consejo, cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Javián, dale un trago a José Luis Que beba de este mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita nomás llegando, nos vamos a divertir Cuando llegaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Como les dijo su padre, cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron Rondando tras los jacales, abrieron todos el fuego Así matan los cobardes, cuando los acosta el miedo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Voy a dejar tu cariño, no quiero más penas De tu amor fingido Voy a olvidarte de veras, a ver si es muy cierto Que no sientes frío Voy a largarme muy lejos, a ver si allá puedo cambiar mi destino Quiero arrancarme tus besos, que me están llevando hasta el peor abismo Ya me cansé de rogarte, y quiero que sepas que mi vida es vida Juro que no he de buscarte, curaré mis males en cualquier cantidad He de llegar a encontrarte, llorándome a mares Sé por qué lo digo Debes pagar lo que me haces, yo por no acabarte, pido tu castigo Todo se paga en la vida, pienso que un día tendrás el castigo Dame tus brazos, por tu pobre orgullo, a sufrir de olvido Ya me cansé de rogarte, y quiero que sepas que mi vida es vida Juro que no he de buscarte, curaré mis males en cualquier cantidad Las mismas piedras, las mismas casas, pero no la misma gente Sigan tocándome mi desgracia, no paren, sigan de frente Hasta los perros ladran igual, aquí fui yo quien perdió Que desgraciado destino, todos viven donde mismo, menos lo que amaba yo A los 20 años no fui, a los 20 regresé Las piedras que son las mismas, pero pues ya para qué Si mis padres ya no viven, ni la mujer que adoré Y un saludo para mi compa, Roberto Velázquez, allá en Villa Victoria, Estado de México Y échale, compa Sigan tocando, sigan de frente, hasta llegar al panteón Otra vez toquen la misma, toquen viva mi desgracia No le cambien de canción En esa tumba, están mis padres, está mi amor soñado Sigan cavando la mía, quiero hacerles compañía Yo quiero estar a su lado A los 20 años no fui A los 20 regresé Las piedras si son las mismas, pero pues ya para qué Si mis padres ya no viven, ni la mujer que adoré A los 20 años no fui En Colorado me llaman, soy señores de Michoacán Hasta los más salidores, al mirarme mucho se van Yo me pago una silla, que es de cuero, plata y martín Y dos pistolas al cintón Para aquel que le interredí Que viva mi tierra, vito acá Y de Meñaranda pa' brindar Que Juan Colorado aquí está ya Montado en su cuarto el huracán Por las montañas y valles en mi cuarto cruzo veloz En cada pueblo que paso, dejo vivo siempre un amor Cuando mi gente resuelto Que de frente quiera pelear Con mi pistola machete Por mi suerte yo he de ganar Que viva mi tierra, vito acá Y de Meñaranda pa' brindar Que Juan Colorado aquí está ya Montado en su cuarto el huracán Échale ese lado, así bonito, bonito, muchachos Siempre buscando aventuras Voy deseoso con su chapa Con esos campos moridos de mi tierra Que es Michoacán Ya se va con Colorado Ya los vino aquí a saludar El que me busca me encuentra Por el rumbo de Apaxincar Que viva mi tierra, Michoacán Y de Meñaranda pa' brindar Que Juan Colorado ya se va Montado en su cuarto el huracán Que viva mi tierra, Michoacán Y de Meñaranda pa' brindar Que Juan Colorado ya se va Montado en su cuarto el huracán Música 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 Esas cuantas veces me han sacado del canampa Ya bien borracho con un mudo en la garganta Ya bien borracho con un mudo en la garganta Me revolqué, canté, grité de sentimiento Me recordaron un amor que yo entostuve En el de la ampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Música Les pedí veinte o treinta y cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, canté, grité de sentimiento Me recordaron un amor que yo entostuve En el de la ampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Música Cuando siente del bien que adoré Música Y apasionado por una mujer Música Solo tomando disipo mis penas Con las copas llenas para mi amor Música Y si tú fueras legal con mi amor Música Tú gozarías de mi protección Música Pero en el mundo tú fuiste traidora Y la mancornadora de mi corazón Música Música Pues ten en cuenta que vivo entre flores Y nuevos amores me pueden querer Música Música Y si supieras cuánto te quiero Música Música Ay si lo hiciste con mala intención Música O con el fin de hacerme padecer Música Música Pues ten en cuenta que vivo entre flores Música Y nuevos amores me pueden querer Música Música La despedida yo no se las doy Música La despedida será una canción Música Música La despedida yo se las daré Música Cuando yo me vaya de esta población Música 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 Mi gusto es Y quien me lo quitará Música Solamente Solamente Dios del cielo Me lo quitan Mi gusto es Música Quiero amarte chiquita Música Música Topen eso Topen eso Que al cabo Mi gusto es Música 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 Mi gusto es Música 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 Dios del cielo, me lo quita, mi gusto es Quiero amarte chiquitita Topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es Quiero chiquitita, yo te deje, seguir amando, mi gusto es Quiero chiquitita, yo te deje, seguir los pasos, adonde estés Aunque me den de balazos Topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es Y ánimo con vos Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo, me lo quita, mi gusto es Quiero amarte chiquitita Topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es Pero chiquitita, yo te deje, seguir amando, mi gusto es Pero chaparrita, yo te deje, seguir los pasos, adonde estés Aunque me den de balazos Topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es Que solo me siento hoy Porque ya no estás conmigo Siento que Dios me ha olvidado Pues me ha quitado tu amor Te fuiste y aquí me dejaste Ya de llorar me he cansado Yo no sé, qué será de mi vida Pues si tú no vuelves, Dios me llevará Yo creí ciegamente en tu amor Me pagaste con una traición Solo Dios me dará mi consuelo Pues nadie te quiso, mujer como yo Yo creí ciegamente en tu amor Me pagaste con una traición Ojalá que algún día tú no sufras De la misma forma como sufro yo Y aunque me desprecies Nunca te dejaré de amar Mis amigos me miran tomar Y a momentos me da por llorar Y a momentos me da por llorar Pues nadie te dejaré de amar Pues nadie te quiso, mujer como yo Yo creí ciegamente en tu amor Me pagaste con una traición Ojalá que algún día tú no sufras De la misma forma como sufro yo Pa' que son pasiones que al cabo el amor se acaba El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve en rata ¿Por qué no habías venido, hermosa, plena amada? No había venido, mi bien Por infamitud, mi amor Y ahí te dejé En el ángel de la esperanza Y ahí te dejé En el ángel de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido muy bien Por infame con mi amor ¡Viva en el ángel de la hermosura! ¡Viva en el ángel de la hermosura! ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido muy bien Por infame con mi amor No había venido muy bien Me voy muy lejos Donde no pueda regresar Tu mal recuerdo De ti me voy a llevar El pecho herido Clavado por un puñal Ya mi esperanza Se acaba de terminar Ay, mundo ingrato Me acaban de traicionar Fue lo que quiero Con otro Con otro se va a casar Cantar no puedo Me dan ganar Me dan ganas de llorar Te dejo libre Y no te deseo, amor Ahora perdí Ahora perdí Y me tengo que aguantar Borrar Borrar tu amor Borrar tu amor Pues nunca aprendí a olvidar Ya mi esperanza Ya mi esperanza Se acaba de terminar Ay, mundo ingrato Me acaban de traicionar Fue lo que quiero Fue lo que quiero Con otro Se va a casar Cantar no puedo Me dan ganas de llorar Ya mi esperanza Se acaba de terminar Voy a cantar Un corrido Que traigo prendido En el fondo del alma Es la desgracia Es la desgracia De un hombre Que fue muy mi amigo Y murió en la barranca Era rival en amores De un hombre muy macho Que siempre ganó Se disputaba Ana Rosa La hembra más chula De aquella región Se citaron Se citaron La noche La noche más negra Y al barranco Acudieron los dos Eran Eran las diez De la noche En la vieja capilla Está el panteón Está el panteón Cuando sonaron Dos tiros Y un hombre Sin vida Al barranco cayó Saludos Saludos Música Hoy Hoy han pasado Con rumbo Con rumbo Con rumbo al altar Música Cuando en la cárcel 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 A la cárcel La cárcel De la cárcel En la cárcel Adelante Amén. 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 Amén.